hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente en el canal este video es un video de limpieza que en la cocina voy a limpiar y desinfectar esas cebollas verduras que tengo ahí a lavar esos platicos que me quedaron del almuerzo a limpiar la parte de abajo donde tengo los platos los vasos la licuadora mis líquidos de limpieza donde están las ollas donde tengo las las tapas todas esas cositas de plástico voy a sacarlos y voy a tratar de limpiar allá abajo voy a limpiar por dentro la nevera no la tengo muy sucia pero sí donde están las verduritas voy a limpiar voy a limpiar también el piso que lo tengo súper grasoso súper sucio ayer no no limpie a fondo aquí la cocina de hecho fue una buena limpiada al baño y no limpie la parte de la cocina lo tengo bastante sucio por estar aquí todos en la casa pues siempre la casa tiende a ensuciarse un poquito más cuando hay mucha gente aquí en la casa están los niños todo el tiempo estamos todos prácticamente entonces si termina la casa de ensuciando ensuciándose con mucha más facilidad bueno chicos espero que me acompañen hasta el final del vídeo vamos a limpiar bueno chicos ya mi jabón en crema de lavar los platos se me está acabando voy a ser un chorrito de jabón líquido y un chorrito de cloro para lavar y desinfectar estos platicos que tengo aquí ahora voy a limpiar esas verduras que tengo allá las lavo con un poquito de vinagre y la hace que las meto a la nevera y también voy a lavar los platos que tengo acá va a echar una limpiadita a la cocina al paredón a las paredes y me voy a concentrar más que todo en la parte de abajo la parte de abajo está súper grasosa y súper sucia pues porque muchas veces los niños también los pongo responsabilidad y los pongo a ellos a que laven los platos pero obviamente ellos no lo hacen igual que uno a veces me colocan un platico si no lo ven muy sucio lo color lo acomodan ahí dicen no mamá no está muy sucio lo acomodan y le no importa que me esté muy sucio todos modos y ahí se colocó un pedacito de pan con mantilla cualquier cosa hay que lavarlo y colocarlo a secar y colocarlo en el puesto ellos no lo hacen igual que uno entonces si está bastante desordenado la parte de abajo donde yo coloco los vasos los platos y todo eso voy a sacar ahorita todo a limpiarlo y acomodar de nuevo todo en su puesto a los niños así los tengamos en la casa en esta cuarentena obligatoria que estamos pasando hay también que colocarles responsabilidades y de vez en cuando colocarlos también a que nos ayuden así las cosas no lo hagan como uno vuelve lo repito hay que colocarlos para que ellos poco a poco se vayan acostumbrando a que los quehaceres de la casa no se los pueden dejar solamente a uno cada cual lave su plato o si hay muchos platicos amontonados también trata de que ellos los laven y limpien el trapito de la cocina le pasen un trapito la nevera todo eso hay que colocarlos así está en pequeños si están grandes hay que colocarle responsabilidad de chicos para que ellos se vayan acostumbrando que toda la vida no se lo puede hacer siempre la mamá entonces ellos van aprendiendo y así ayudan y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se utilizan en casi todas las cocinas. Bueno chicos, por el momento pues me toca así. Y bueno, espero que les haya gustado mi video. Muchas gracias por su compañía. Espero que se cuiden, cuiden a sus familias. Muchas bendiciones para todos. Hasta un próximo video.